¡Hey gente! ¿Cómo están? Espero que estéis bien, porque, oye, yo estoy bien. Y bueno, vamos a estar reaccionando al evento que hubo en Fortnite, al Scarfire ese. Un poco chistoso, vaya, ya saben, comedia. Comedia pura aquí en mi canal. No sé, nada más les dejo esto como intro, para que el video dure más. Bueno, sin nada más que decir. I don't wanna pop my goddamn chum. Es Kevin, es Kevin, es Kevin. ¿Quién es Kevin? ¿Quién es Kevin? ¡Oh! Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¡Hola, Panarrabi! ¡Quiero semen! ¡Ya me fui al cielo! ¡Estamos cepillando! ¿Estamos saliendo? ¡Estamos saliendo! ¡Estamos saliendo! ¡Sí, creo que estamos saliendo! ¡Estamos saliendo! ¡Sí, sí! ¡No hay más Kevin! ¡Sí! ¡Ah, no! ¿Vale? ¡Ah, no! ¡Ya! ¡No, espérense! ¡No, espérense! ¡No, espérense! ¡No, espérense! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, espérense! ¡Por fin! ¡Ah, la otra vez! ¡Buenas tardes, grupo! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Aaah!